Y para esta semana, para Yerba Buena de hoy, todas nuestras propuestas diferentes. Nos anticipamos un poquito al frío y vamos a mostrar la línea de sacones, abrigos en paño velour con distintos colores en todos los talles para acompañar también con pantalones, con calzas y una línea de suéter. Otra línea de blazer, blazer concierge, un modelo más juvenil y diferente, combinado con negro en colores de temporada, con bordó y también en otros colores. Y también una línea de camperas en Matelas C, para que vengan a aprovechar con sus tarjetas de crédito todos estos equipos en tres, en seis y en doce cuotas. Quiero recordarles que trabajamos los sábados a la tarde para que vengan tranquila, miren todos los conjuntos y elijan la prenda que más les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como siempre Las espero en nuestros locales De Teatonal Mendoza y Maipú San Martín 667 Locales 9 y 10 Y sector central De Galería San Martín Un saludo muy especial Para todas ustedes Y un saludo para el Cerva Buena de hoy